Bueno, mi saludo. Aquí estamos pues, 5 de marzo, 11 años después, de pie y caminando en los caminos de Chávez. Caminando con dignidad, habiendo sido leales, leales siempre, siempre, en cada segundo de cada momento de estos años de batalla para los que él nos preparó a todos. Fuimos preparados por su imagen, por su idea, por su templanza y 11 años después, podemos decir con mucha claridad, el camino continúa. Y es el camino de los libertadores, de las libertadoras que él trajo al siglo XXI. Bueno, 11 años después, la esperanza está en la calle, la esperanza sigue en la calle. Bueno, el mejor homenaje es seguir labrando ese camino, seguir trabajando por el socialismo bolivariano, el socialismo cristiano, el socialismo para la nueva etapa, la nueva etapa, la nueva época. Seguir trabajando por una nueva época de transición a un futuro próspero y recuperar el estado de bienestar social. Hoy vamos a dar en su homenaje, vamos a anunciar y activar la gran misión de nueva generación, igualdad y justicia social. La gran misión Hugo Chávez nace hoy, precisamente el día en que él pasó a la vida inmortal, que se hizo inmortal nuestro comandante Chávez. Todo el mundo pendiente, pues. Bueno, grandes anuncios, 10 vértices, 40 acciones. Y vamos a sanar las heridas del bombardeo de las 930 medidas coercitivas unilaterales, las 930 sanciones del imperialismo. Ahora vamos a sanar completas estas heridas de la desigualdad horrorosa y triste de la guerra económica y del bombardeo de las sanciones. Vamos por más, vamos creciendo, vamos superando dificultades y ahora con la gran misión Igualdad Hugo Chávez avanzaremos. A 11 años de pie y en su camino avanzando. Mi saludo, pues. Que Dios bendiga a Venezuela. Que Dios bendiga el espíritu inmortal de nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, nos vemos ahora, pues. Pendientes todos, ahora en la tarde.